Comunicar nuevamente con nuestro compañero, Willy Quiroz. Willy, ¿estás ahí? Estoy acá, Dani. Te había prometido un móvil con altura. Y aquí estamos, en la altura del Otto Wolf. Este edificio con Mariela, que nos está acompañando, por supuesto. Mirá la imagen del río que tenemos. Mirá la imagen de la Ciudad de Buenos Aires en altura. De acá, mirá, se ve lo que es la arquitectura más moderna, digamos, lo más cercano a nuestra época. Y si vamos a la izquierda, se ven las cúpulas de la Ciudad de Buenos Aires, que, digamos, hay muchísimas de ellas en el barrio de Montserrat y en el casco histórico, en el centro porteño. Y de acá se aprecia muy bien, ¿no, María? Y claro, acá confluyen distintos siglos, ¿no? Acá podés ver la Buenos Aires del Centenario con algunas cúpulas. El barrio más joven, ¿no? Puerto Madero, que tiene apenas 31 años, con el metro cuadrado más caro. Pero ves cómo confluye la arquitectura más clásica con la más moderna. Y estamos en un lugar privilegiado al cual, en general, ¿viste? Que decimos, hay que levantar la vista para poder ver las cúpulas. Hoy estamos ya en una de ellas. Entonces, en realidad, vemos desde otra dimensión. Vemos a Buenos Aires desde arriba hacia abajo. Casi como pasa con el teatro, ¿viste? Cuando hablamos de esa cuarta pared. Bueno, acá tenemos una dimensión nueva. Lo que vemos ahí es estas cúpulas gemelas que representarían la unión entre Austria y Hungría. Lo que veíamos de abajo del Otto Wolf lo vemos acá de cerquita. Lo vemos bien de cerquita. Allá lo que nos miraban cuando estábamos abajo, creo que hay algunas imágenes también que vamos a poner. Seiscientos ochenta ojos, ¿eh? Nos han mirado y ahora nosotros venimos con nuestros seis ojos a mirar estas cúpulas. Decía, seiscientos ochenta ojos, literal, ¿eh? Porque Fernando Lorenzi, que es un gran estudiador de este edificio, se tomó el trabajo de contar, bueno, las lechuzas, las libélulas, los ángeles, los dioses nórdicos, pingüinos. Este, realmente tiene toda una imaginería, ¿no? Donde se mezcla lo esotérico, lo mazónico. No le falta nada a este edificio. Por eso decía que me gustaba, ¿no? Este, mostrarles este rinconcito de Buenos Aires. A veces que le pasamos por delante y no nos damos cuenta, ¿no? Claro. Y acá, como explicábamos abajo, digamos, llegar hasta acá, construir hasta acá, en esta época, sería prácticamente imposible. No, sería, además, carísimo, porque pensá que todo este tipo de artesanos de mano de obra, realmente sería incalculable, ¿no? Cuando hablábamos de Puerto Madero y decimos seis mil dólares el metro cuadrado, estamos hablando de algo mucho más básico. Y además tenemos, por ejemplo, mira, hay un competidor de este edificio en cuanto a la altura, porque este es de hormigón armado y fue el más alto de Buenos Aires. Entonces, tengamos en cuenta que esto es, ni bien pasadito el centenario, 1914, y allá tenemos, Diego, mira, una cúpula verde que podemos ver ahí recortada sobre el cielo. Ese era el edificio que competía en altura con este, porque ese se hizo en 1910, ese es el Railway Building, ahí está, que era el edificio del ferrocarril, cuando, de alguna manera, la altura la empieza a ganar más el mercado o el capitalismo, si querés, antes que la iglesia. Y, este, vos fíjate, ese está sobre la barranca, ¿no? Entonces, hay muchas leyendas, lo mismo que pasa con este Otto Wolf, que a un periodista en ese momento se le ocurre decir o lanzar la versión de que como estaba sobre la barranca, se podía caer. Por eso tarda cuatro años, por ese comentario, tarda cuatro años en inaugurarse. Se inaugura en 1914 porque tenían todos terror de ingresar a ese lugar que es realmente maravilloso, ¿no? Y ahí tenemos a la izquierda, Diego, lo que decía, las cúpulas allá a lo lejos, las cúpulas conocidas de la ciudad de Buenos Aires, otras no tanto, otras por ahí son cúpulas de un edificio donde uno vive y por ahí no las vio. Y qué lindo verlas desde acá, porque en general uno las ve desde otro lugar. Ahí tenemos lo que es la London, que fue una de las primeras sedes de Gatti Chávez, esta tienda tan famosa. Tenemos Diagonal Norte con sus cinco cúpulas famosas, dos de ellas del Benzich, de Aeroposta. La torrecita naranja que Diego ahora les va a mostrar es el mirador de la Galería Güemes, allí sobre Florida. Tenemos, por ejemplo, la Pala Satenea, que es esa mujer que está sosteniendo ahí un símbolo de la libertad de prensa que está sobre lo que fue el edificio del diario de la prensa, de José C. Paz, un lugar bellísimo. Y tenemos también, bueno, la más grande, la que vemos más cerca acá, más en primer plano, la Torre de la Legislatura. Perfecto. Todo eso nos vamos a meter en unos días, vamos a ir de a poco recorriendo los distintos lugares históricos con su respectiva explicación de la Ciudad de Buenos Aires. Y nosotros somos privilegiados, María, porque en realidad no es una visita guiada subir acá, ¿no? No, 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 acá nos abrió las puertas Fernando, que es, bueno, una persona muy entrañable para mí, que ama este edificio, que es propietario y que, bueno, nos concedió, especialmente para Canal de la Ciudad, no le abre la puerta a cualquiera, por supuesto, así que para todo el público poder ver esta maravillosa imagen de Buenos Aires desde las alturas, con el río, la verdad que es un privilegio para nosotros. Perfecto. ¿Querías un móvil con altura, Dani? Tomá, ¿eh? Totalmente. Y gracias a Mariela, porque si es por vos, nos quedamos allá en el llano, Willy, por favor. Y ahí, por supuesto, mirando hacia el otro lado, prácticamente se puede llegar a ver Uruguay en un día diáfano. Claro que sí, claro que sí, se puede llegar a ver Uruguay. Y además tenés, como te digo, la mirada de las cúpulas de la Ciudad de Buenos Aires, que es interesantísimo y, bueno, una perspectiva del contexto histórico que se contrasta con lo actual acá en la ciudad. Impresionante. Al fin, un móvil con altura. Al fin. Y de las manos de Willy Quiroz y, por supuesto, de Mariela, que es un lujo realmente tenerlas con nosotros y que nos ha permitido llegar hasta ahí y tener esta imagen de la Ciudad de Buenos Aires realmente maravillosa. Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas gracias, Willy. Buen fin de... Chao, Dani. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Ea, ea, app. Muy bien, señora. Sí, señor.